Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí se hacen videos relacionados a los libros. En esta ocasión me acompañan en el canal Nicole Rojas y Lucero Ducos y es que nos encontramos en Nueva York para BookCon que después le vamos a hacer algunos vlogs sobre la actividad y fue todo super cool. Y resulta que este video es algo que nosotros queremos hacer. No sé si ustedes saben que a mí me gustaba mucho el actor de Gossip Girl que interpreta a Dan Humphrey, él se llama Ben Batley y resulta que... ¿Qué te lo aprendí? Y resulta que él iba a asistir a un panel en BookCon entonces yo estaba muy emocionada. Nicole, comienza un poco la historia, ¿cómo surgió eso de que me dijiste que íbamos a conocerlo? Bueno, nada, yo andaba en tu vida de un día simplemente buscando información sobre la actividad de BookCon y qué van a estar haciendo hasta que me llegó un tuit de que este actor iba a estar ahí porque van a estrenar una nueva serie que está basada en un libro. Entonces iba a hacer un panel hablando de eso y yo dije, bueno, pero tiene oportunidad de Carolina porque ya le encanta este hombre, entonces nada, se lo mandé y de ahí empezó todo un proceso de planear de cómo Carolina iba a conocer a ese muchacho. Bueno, resulta que él fue el domingo, él tenía el panel a las 12 del mediodía y él se chocaba con otras actividades, o sea, con... El art drop de Adam Silvera y Beck and Virtually y eso, un art drop que todo el mundo estaba esperando, entonces Carolina estaba muy indecisa de qué hacer y se pasó literalmente todo el día, todo el día, diciéndome de ahí que bueno, yo lo que puedo hacer es ir, después salir o después esperar a que se termine y esperarlo afuera, o yo puedo entrar y esperar a que se termine, o sea, de todo. Ella pensó todas las posibilidades y ya al final, Nicole y yo estábamos harta, estábamos cansadas y justamente antes de empezar el panel, ella me pregunta qué hago, qué sé yo qué, y yo, Carolina, esta es una oportunidad que solamente la vas a tener aquí, cuando en tu vida tú vas a poder conocer o ver a Dan Humphrey, Ben... Ajá, Ben, en tu vida, o sea, no lo vas a ver en ninguna parte, o sea, que aprovecha, ve y conócelo, es una persona que tú quieres ver, que tú de verdad eres fan de él, y coge tu oportunidad y nosotros vamos a intentar coger el art drop para ti, mientras tú estás viviendo tu sueño de conocer a Ben. Pero antes de eso, hubo un background, ella lo dijo como dos semanas antes de BookCon, y todos los días yo mandaba un voice note, escribía por el grupo, ay, no, no puedo creer que voy a conocer a Ben. Señores, tenemos que conocer a Ben, señores, tenemos que ir, Nicole y yo como que... Sí, sí, sí. O sea, a todo esto lo empezamos a ver la mañana entera, como algo, me decían como que Carolina, no vaya, o sea, vamos a otra cosa. Antes de todo eso, a veces me ha sido como que mira, esto es muy importante, un libro tú lo vas a tener contigo, este es el muchacho, tu mamá lo va a ver y quizás te tiene una foto, qué sé yo, pero solamente va a ser eso, el art drop es más importante. Claro. Pero al final, yo no sé por qué tú ves esa revelación. Yo creo que a partir de ahí se llena cuenta de la situación. Decirle, mira, Carolina, de verdad, este es tu único chance, this is a chance in your lifetime, tú no lo vas a ver nunca, jamás. Es verdad que, coge tu oportunidad and do it. Entonces lo lindo es que, Nicole, porque yo dije, ¿cómo yo voy a conseguir una foto con él? Aunque no sea directamente, entonces Nicole dijo, bueno, Carolina, imprímete varios posters, uno para cada uno, o sea, uno, de él, así hay otro, que me dieron de más. Imprímete el poster, tú le dices que te lo firmen y te tomamos una foto mientras él te lo firma y mientras se está hablando contigo, te tomamos un video. Y yo dije, eso es una idea genial, porque probablemente él lo iba a hacer. Entonces yo imprimí mi poster y estaba como que súper emocionada. Todo preparado. Todo preparado, todo en queue para el evento. Entonces, llegó el día. Llegó la hora. Llegó la hora. Fui un poco más temprano. Fui una actividad antes, porque resulta que si tú ibas a una actividad antes, tú podías quedarte ahí y tener un espacio seguro. Fui una actividad, me quedo un rato. ¿Cómo es para el seguro? Yo estaba antes, señores. Yo estaba en la segunda fila. En la otra. Nosotros llegamos al finalito, vamos a la tercera fila. La otra estaba mal yendo, en verdad. Bueno, ya, bueno, en fin. Después tuve que salir, volví a entrar. Entonces yo hablé con una de las organizadoras del evento y le dije, mira, ustedes saben por dónde él entra. Me gustaría tomarme una selfie. Me dijo, mira, yo no sé por dónde él entra, pero está pendiente por si él pasa por ahí. Entonces, eran las 12. Y yo estaba como que, oh my God, yo no puedo creer que voy a ver a Ophel, yo amo, a Lonely Boy. Y de repente veo que alguien camina con una mujer. Vamos a hacer una pausa aquí. Realmente, ustedes se preguntaron, ¿no es que, ay, pero por qué ustedes pensaron que todo iba a ser color de rosa? Y es que literalmente todo el mundo ahí estaba súper bien con la gente. Pero parece, ellos no saben que aún no ha pasado nada color de rosa. Todo es color de rosa aún. Entonces, de repente, yo veo que esta persona está caminando, un hombre súper apuesto, con una mujer. O sea, es verdad, todo es súper lindo. Y yo dije, oh my God, oh my God, he's coming, he's coming, he's coming. Y yo, cuando él se acercó, que iba a entrar como al panel, porque yo estaba como al lado de la puerta del panel. Y él me vio, yo le dije, can we take a selfie or something, excuse me. Porque a todo el mundo que nos encontramos allá, o sea, literal, booktubers, escritores, toda la persona, actores de todo, le pedíamos una selfie o hablar con ellos. Y eran súper amables y nos preguntaban sobre nuestras vidas, cómo lo estábamos pasando. Entonces, él lo que me dijo fue, I'm sorry, I'm late. O sea, no es como que estaba muy tarde y que no podía ahora y que no. Entonces, después la gente me dijo, no te preocupes, que quizás si fuese la actividad, él tenga un tiempito para tomarse fotos con la persona, dependiendo de su agenda. Yo dije, bueno, aunque él fue muy grosero, como por decirme eso, porque literalmente yo tenía ya el celular en la mano para la selfie. Y no había nadie afuera. No había nadie afuera, o sea, el pasillo estaba vacío y él entró, o sea, y yo dije, bueno, está bien. Resulta que él llegó a la actividad. Que tampoco había nadie en la actividad. No había ni 30 personas en la actividad, estaba hablando de esta serie. Las otras panelistas estaban muy emocionadas, estaban como con una alegría sobre la serie, le hacían preguntas a él. Y en todo momento, él estaba literal como que haciéndose así, bostezando, revisando el celular. Y le hacían preguntas y él como que estaba ido, yo sentí eso. Pero yo dije, bueno, mi amor por él ignoró esa parte. El amor es ciego. El amor es ciego. Yo dije, bueno, eso es que de su vuelta está cansado, no sé. Incluso cuando le hacían un chiste como que para que se alegrara, él le hacía de que... Como que... Como que... Y yo, ok, he's probably like that. Entonces, oigan, no, no, no. Cuando ustedes llegaron, cuéntame ustedes. Abre, Lina escribe en el grupo de nosotras. Chicas, vengan que tienen tiempo a un patio. A ver si no tiramos la foto, el panel se va a acabar, que se vea cuánto. Chicor y yo estábamos dando una jartura de comida coreana abajo. Estábamos como dos chichas. Yo pasé hambre, o sea, yo no comí ni siquiera. A eso, ya no comió nada. Nosotros estábamos jartándonos como animales. Y dijimos, dije, bueno, así. Vamos a la jartura. Vamos. Cuando llegamos, pensábamos... No, pero antes de eso. Llegamos a la zona de los paneles y no encontramos la puerta. Viene una muchacha que nos ve desubicada. Y le dije, guys, which panel are you looking for? Y nosotras como que, ah, el de Peng. Como no le acordábamos del nombre. No, no, no. Nosotras dije, eh, ¿cómo era Peng? Y dice ya, eh, no, I don't know. Eh, you know, Gossip Girl. Y le dije, ah, sí, sí, sí. Venga, pa. O sea, ni la imaginé que trabajaban ahí y sabían el nombre de ese tipo. No, no, no. Ya se puede imaginar lo insignificante que era ese tipo en ese momento. Ok. Estábien, ella nosotras sabía el nombre. Perfecto. Nos llegó al panel. Nosotros pensábamos que, ok, vamos a tener que sentarnos atrás porque... Hay mucha gente, o sea. Vacío. Esa menina estaba súper vacía y nosotros terminamos detrás de Carolina. En la cuarta fila. Eso, también, de cuarta, tercera fila. Ahí estábamos de él. De una vez que nos sentamos y decimos, Carolina, Carolina, estamos aquí, qué sé yo qué. Y cuando de una vez miramos a Dan, le voy a decir Dan Humphrey porque de verdad, pues... Exacto. Cuando vimos a Dan, él estaba así. Masajeándose su barba. O sea, por favor. Por favor. El punto es que yo, por lo menos personalmente, yo no le di mente. Yo, Udina, me cogí mi celular y comencé a ver Instagram. Pero hay que terminar la charla. Ya grabáis stories. Ajá. Y todo el mundo va emocionado. Oh, my God. Ghostly Girl. ¿Qué? Me quedé mi crush. Me quedé mi crush. Fija, qué envidia. Y yo, ahí se está. Ok, sí, él está aquí. Whatever. El punto es que llegó el momento en que se acabó la charla. El panel. O sea, y la acabaron como de una forma. Ni siquiera hice una sesión de preguntas. Ni que ya son las 12 y 45. Se acabó el panel. O sea, literal. No se despidieron. En verdad, sí. Siempre hacen sesiones de preguntas. ¿Por qué había tan poca gente? Y nadie sabe de esas series que él está haciendo. No. ¿Qué pregunta él va a hacer? ¿Qué pregunta él va a hacer? Más fácil le preguntaban de él que en el tiempo de gossip. Porque van a decir, ¿qué te gusta hacer Dan Humphrey? E incluso le hacían chistes de Dan Humphrey. Y él como, o sea, como que refriándose. Y él como que. Oh my God. El punto es que Carolina ya estaba en ese momento un poco nerviosa. Llevaba esta vaina así. Señores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, espérense. No fue eso, sí. Nosotras. Nicole estaba pendiente. Dije, ¿por dónde él va a salir? Porque la gente se está acercando a él. Y nosotros dijimos, bueno, vamos adelante a como el escenario. Y como la gente está hablando con él, quizás él se quiera hacer una foto contigo. Te lo quiera firmar. Entonces resulta que cuando yo me paré. Ella estaba así, pa, 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 pa. Se cayó el lapicero. Yo estaba levantada delante del lapicero. Y yo lo loco con el lapicero que estaba con el lapicero. Y yo lo estaba. Yo estaba diciendo, ¿qué entras loco con mi bochilla? Todo así lento. Y yo lo loco. Yo no veo a nadie. Todo el mundo, o sea, la gente no estaba como en actitud de fan girl. No. Todo el mundo estaba chill y relax. Y yo dije, bueno, déjame ayudar a Carolina aquí, no pasándole el lapicero. Pa' que ya no vaya a llevar estos pósteres de todo el tamaño a un de ese tipo. Y ella dije, el lapicero, el lapicero. Y yo, ¿qué? Y yo dije, Carolina, deja eso y vete a tirarte una bellita foto. Porque yo te la tiro, te la tiro. Porque yo dije, mira mi cabrón, yo te la tiro, yo te la tiro. Pero yo seguía con los pósteres en la mano caminando así. No, no, mentira. Cuando tú lo cogiste el lapicero, yo cogí el póster y lo metí. A ver, la cartera. Yo lo metí en el boch. Pero tú me dijiste, ¿qué hago con ellos? Suelta eso. Porque tirate tu foto. Eso no es. Exacto. Tírate tu foto. Bueno, pues todo ese momento Nicole le cayó atrás a Carolina. Y llegaron. Señora, eran tres rounds. Como se dice, tres filas de sillas. Ajá. El escenario estaba ahí mismo. O sea, estaba como chingando por estar ahí mismo. Ellas caminaron cuatro pasos y ya estaban delante de él. Literalmente. O sea, de frente, de frente. De frente. Y ya él iba bajando, o sea, se iba a bajar del escenario. Como con seguridad. Con seguridad. Entonces ya ahí llega su momento. Cuando él bajó la escalera, yo le dije, hi, pen. Now can we take a selfie? Y él dijo, no, no, no. No, no, can we take a picture? Y él dijo, no, 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 no. But just a selfie. Just a selfie. No, todavía. Primera vez he hecho el selfie todavía. Tú le dijiste lo de la foto. Y él, ahí, porque todavía es lo que te dijo. Y después, porque tú le pediste el selfie. Sí. Ajá. Pussy. Sí. Porque por eso es porque te dijiste, pero esto es un selfie. Ah, no, espera, no, espera. Que no me ha acordado, también. Eh, yo dije como que, ah, can we take a picture? Y él dijo, you know what? If I take a picture with you, everybody's gonna take a picture with me, and I ain't got time for that. En español, tú sabes qué? Si me tengo una foto contigo, tengo que tener una foto contigo, tengo que tener una foto contigo que están aquí. Así que no. O sea, o sea, literal, él lo dijo como con una cara, como que, tú, 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 tú sabes algo? Si yo me tengo una foto contigo, tú al mundo va a querer una foto contigo, como que yo no estoy en eso. You know what? Y me portó los ojos. O sea, a todo esto, Karen, ya está frente a mí, y yo te tengo una foto contigo. Y tú, ¿sí? Espera, ¿sí? Y yo te tengo una foto contigo. Yo te tengo una foto contigo. Cuando él dijo, dije, you know what? Yo le dije, ¿qué? O sea, you know what? Hace una hora, tú le dijiste a este espécimen que no, porque tú estaba tarde, o que eso se entiende, tú estaba tarde, realmente. Entonces, después, cuando yo no tenía oficio, yo estaba hablando con una, o sea, gente, porque mucha gente, bueno, no mucha gente, como dos gatos, se les acercaron a hacer una pregunta, y él se la sorprendió. Entonces, cuando me lo piden una foto, él se puso así, dijo eso. Entonces, lo que me sorprende es que ahí no había más nadie. Pero, señores, pero ese es la parte buena, que cuando dije, can we take a selfie, o sea, yo estaba como pidiendo permiso para tampoco tener una foto. Exacto. Y, o sea, él literalmente estaba, la cara de él estaba en la foto. O sea, él no tenía que mover su mano a ningún lado. Él no tenía que hacer nada, o sea, la mano le dijo, we, we. De que we, sí. We, we. Él te dijo, we, we. Y yo como que, y él me cortó los ojos y me cortó la cara. Incluso, señores. O sea, literal. Más trabajo hizo el paquete de la cámara. Y un seguridad lo agarró. Aquí vamos a insertar ahora mismo. La foto. La foto para que ustedes ve. Este que está aquí, es el seguridad. Este, este pelo que ven aquí, por aquí, ese, ese pen. Y esa es la cara de Carolina. De infelicidad. Con una, con una boca como que pilla, que de amargura. Infelicidad. Esto fue lo que ella logró. De todo supo. Entonces lo he visto, lo he visto es que un lucero está muy quitado. Muy atrás. Y ella dije, Carolina, tú se debes. Yo no se pierdo. Te tiraste la foto. Y yo creía que la pica. Y yo lo volteo. Y yo le dije, yo estoy tirando, tirando. Y yo dije, que lo que ella va a tirar. Porque yo solamente vi, señores, yo estaba atrás, yo no iba a estar diciendo que se te multa gente. Yo solamente vi el brazo de Carolina, así como que rápido, como que pan. Y yo, ya, se lo logró. Qué bueno. Y yo cuando Nicole se voltea, me dice, vámonos. Y bueno, bueno, qué fue lo que pasó, señores. Entonces, lo lindo es que yo también pensé que había salido la selfie. Yo dije, bueno, él me echó mi bocita. Bueno, ya lo logré. Él me echó mi bocita, pero tengo mi foto. Antes no la suba, pero tengo mi foto. Cuando yo me agio el celular, eso. Yo me quería morir. Me dije que yo podía... O sea, a nosotros nos sorprendió todo esto, porque durante toda la actividad, toda la conferencia, los demás días, todo el mundo había sido súper, hiper agradable. Todo el mundo ha sido súper bueno con nosotras. Los autores, que son las verdaderas estrellas de la actividad. O sea, todo el mundo que va a ir porque es lector. Y obviamente, a la gente que quieren ver, es a los autores, no a un actor rando que va a sacar una serie que tuvo triunfo hace 50 mil siglos. Me perdonen. Pero las estrellas son los autores y ellos son la persona más agradable y humilde que ustedes se pueden encontrar. Y viene este señor en una charla que no había ni tres gastos para pedirle un selfie y hace eso. O sea, en verdad, no fue como la actitud adecuada. Él le habló muy mal y yo no creo como que... Es la forma. Porque si él lo podía, él lo podía, ¿verdad? Pero el problema es la forma en que él lo hizo. Y tal vez te piensan, bueno, tal vez puede estar cansado. Es la sesión de la mañana. Él no pudo haber hecho tanto esa mañana. Y sinceramente, o sea, esta experiencia me dejó una lección. Él me decepcionó demasiado. Tú nunca... O sea, tú no pienses que una persona que tú ves tanto en televisión, que tú admiras, pueda ser tan... Tan diferente. En la vida real, él era súper, súper... ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Egocentrico o no? Pedante. Pedante. O sea, se le notaba. Incluso en una de las partes me mostraron un tráiler de la serie. Y todo el mundo cuando se terminó, como que aplaudió. Como que... Y él estaba como que... Whatever. Como que whatever. Como que él no quería estar ahí. Entonces eso me dejó una gran lección. De que no me voy a pasar una experiencia así. Porque no lo voy a volver a hacer más nunca. Probablemente con nadie. Y no sé. A mí me gustó... Solo traumada. A mí, o sea, yo... Y yo soy una persona... Yo nunca imaginé que iba a poder conocerlo a él. Como que eso era tan lejano. Ya era un sueño. Lo que vieron mi historia de Instagram, te lo pensé que era como un sueño. Y en realidad, yo estaba súper emocionada. Pero, nada. Esa es una lección y se puede cuidar. Yo creo que eso fue como para que ella se diera cuenta de qué tipo de persona era. Sí. Porque fue súper random. Como que, ay, a mí me encanta este tipo. Y de repente di que, ah, ¿ser va a buscar? Sí. Pues nada, vamos a hacer... ¿Salt we? ¿Salt we? ¿Please? Lonely boy. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? I don't want to... No, I'm going to take your picture with you. Bueno, chicos, pues si les gustó este video, lo pueden compartir con sus amigos. Díganme qué piensan. Si le gusta la serie. Si quieren ver la serie después de eso. De verdad que fue una experiencia muy traumante para mí. O sea, yo me sentí muy mal. Muy mal. Después de mi... Pero hasta ya me sentí mal. Y de... Y Lucero Carolina, lo siento. Me di una penita. O sea, sí, de verdad. De verdad. Y nada, o sea, siempre tratan de ser humilde. Porque... Ustedes no saben el impacto que eso puede tener una persona. De verdad que sí. Y nada, si les gustó este video, por favor, denle me gusta. Compártelo con sus amigos. Visiten los canales de Nicole Rojas y de Lucero Ducos. Y díganme qué piensan de verdad. Porque miren. Esto fue muy fuerte, señores. Demasiado. O sea, él estaba en mi trono y ahora está... Ocho metros abajo. Ocho metros en el infierno. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye. Bye.